Hola, quiero hablaros de En el corazón del mar, la última película de Rob Howard. Un director que algunos llaman artesanos, otros le llaman chapuzas, otros les gusta o no. Ahí ya depende de cómo el refrán, para gustos colores. Yo creo que es un hombre que sabe resolver y es lo que hace en el corazón del mar. Tampoco propone nada nuevo, es decir, esta historia, el problema que tiene es que se ha contado ya y la hemos visto de alguna forma más emocionante, porque no deja de ser de nuevo la historia de Moby Dick, aquella famosa película de John Huston que luego ha tenido distintas revisiones. ¿Cuál es la única variante o la más importante? Bueno, pues que lo que cuenta es la historia de cómo el escritor llega a conocer la verdadera realidad de cómo se embarcaron en ese barco la persecución que sufrieron por una varina blanca y el desastre, evidentemente, que ocurrió. Hay momentos estupendos, momentos muy brillantes y otros que pueden llegar a aburrir al espectador. El reparto no está mal, Clint Eastwood, el famoso Thor, cumple de lo que se trata. Tom Holland está fantástico, es el chaval joven de lo imposible y el nuevo Spiderman. Y a partir de ahí, esta historia con altibajos, de aventuras, de sed, de valor o de compañerismo, pues puede interesar o no a mucha gente. Lo vamos a ver este próximo fin de semana porque se estrenan mundialmente el mismo día. Yo la voy a probar porque tampoco me aburrí, pero vamos, tampoco me entusiasmó. Así que la vamos a dejar en un 5. ¡Viva Quechuga! ¡Viva Quechuga!